Hola, muy buenas a todos, soy Quantru, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon verde... no, verde no, rojo, ramen vlog, uff que cacao. Pues dicho esto, vamos a ver si... si esta vez sí que superamos este gimnasio, ya veréis como sí, lo tenemos que conseguir, a ver si no lo voy a pasar chungo. Y no sé a quién usar, no sé si tiras de Kieie o de Neus, a ver, 23, hombre, en un principio Kieie es más potente, mierda. Y lo que luego vienen a ser los ataques, 70. Son más flojos los ataques, pero claro, joder, Neus tiene... hay rochorro y con eso... ¿Cuánta diferencia tenemos de ataque? 19, 18... pues... voy a ir con Neus. ¡Vamos para allá! ¡Alto ahí, un clínque! Todavía estos años de luz de retar a Brock. Lo jodido es que el último que me dijo eso tenía razón. A luchar contra el campeón estangelito, Bulbasur. ¡Bien! ¡Hasta luego, Bulbasur! A ver, rochorro para todos, o sea, no es fuera de ahí que podía haber aprendido. ¡Bien! ¿Qué más? ¡Un Torchic! ¡Ja! ¡Otra de los rochorros! ¡Fuera! ¡Vaya! Aña luz no supone en tiempo, mide en distancia. No sé si de acuerdo a mí los PP. ¡Venga, va! Soy Brock, líder de gimnasio y de plateada. Creo en la resistencia de la roca y en la determinación. Por eso todos mis Pokémon son de equipo roca. Todavía si quieres desafiarme, sé que te mueres de orgullo de entrenadores Pokémon. Muy bien, enséñanos lo que vale. ¡A por nuestra primera medalla! Sandeer. La clase de A, ¿no? Que tengo un Sandeer. Al mismo nivel que yo. Bien, no lo ha fallado. Eso es bueno. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! Es que encima tienes un barroca, ¿sabes? Por lo menos este lo aguanta bien. ¡Qué edilices! A ver si me subo la defensa. Esta es de guasa, ¿verdad? Con levitación, buenísimo. Con levitación, buenísimo. A ver... No, es que esto es poco efectivo. ¡No lo falles! ¡Bien! Fuera. Y lo último que es... ¡Uno, Alex! ¡Really? ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Ey! 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 No me hago nada de aquí tipo de tierra. Tengo que quitar a poco. Hala de acero, que es su... ¡Perfecto! Dale duro, dale duro, hey. Súbete la defensa. Tengo que quitar a poco. En principio ya... En el siguiente me voy. Suerte que es lanzarrocas. Si fuera avalancha sería capaz de hacer para retroceder. Y fuera. ¡Fuera! Ahora me sube la defensa. Bueno pues... Te he subestimado. Comprueba tu victoria. Aquí tienes la medalla. Hostia, me la dan aquí y no afuera. Es una medalla oficial de la liga Pokémon. Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes. Y la técnica del destino podrás ser utilizada en todo momento. Espera, lleva esto contigo. La MT incluye un ataque que puedes enseñar a los Pokémon, pero solo puedes usarla una vez. Así que con cuidado que un Pokémon se ha enseñado. Tumba rocas. Poder lanzar rocas al primario va a dejar su crucial. Esa MT está muy bien. De momento no se la voy a enseñar a nadie. Pero quiero ver quién puede aprenderla. Vale, nadie. No se la enseña a nadie. Vamos a ir a curarnos. Y ya que estamos... En teoría, fele seguirá haciendo... Conforme vaya evolucionando es un poquito que creo que le puedo enseñar muchas MT's. Lo que yo no sé es si aquí existe la habilidad de experto en esta generación. Si existiera iría bien porque... Tumba rocas es uno de los mejores ataques para enseñar con experto. Solo un ataque muy poderoso con... Encima baja la velocidad. ¡Hola, Juantru! Menos mal que te pillo. Soy ayudante del Profesor Barca. Me ha pedido que te diera unas cosas. Aquí tienes. ¡Sí, por fin! Para correr pulsa B, pero solo donde haya sitio. Bueno, tengo que colgar el laboratorio. Hasta luego. Viene con la notita. Viene con la notita. ¿Cuánto cielo? Aquí tienes un par de educativas adorables, valientes. Piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte. ¡Ánimo! Sí, ya puedo correr. Estabas mirándome, ¿verdad? Estaba corriendo con la gilipollas. No estaba corriendo con la gilipollas. ¡Gilipollas! Gané nueve. ¡Vamos, Cele! ¡Ay, es verdad! A ver si me evoluciona y me cambia la habilidad. ¡Hasta la hora! ¡A ver si! ¡Vaya, la habilidad! ¡Vaya, la habilidad! ¡También me va a dar la habilidad! ¡Gilipollas! ¡A ver si me pierdes! ¡No! 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 Cuando estuve entrenando me di cuenta que Fele, para subir de nivel, me pide poquísima experiencia, pero poquísima. Hostia, aguántalo, eh. Esto no me gusta. Ahora vamos a tener que cambiar de Pokémon, porque si no, Fele muere. A ver, va a hacer martillazo. Yo creo que vamos al Kong Higey. Hostia, pedazo de ataques, ¿no? Suerte que esta tocaba de vida. Ah, no, mira, encima no me va a hacer también la tormenta arena. Sí, ahora es plan B. Y, muerto. Ah, al 11. Ah, no está mal el nivel. Frustración. Hostia, la frustración no... Es más fuerte si no aprecia el entrenador. Esto no me sirve de nada. Pues ya a mí me tienen que querer. Ya voy a dar mi golpe de cuerpo. Fijaros en... No estoy fijando el otro día. Experiencia total, 779. Experiencia total, 1.600. O sea... Y este tiene 800, o sea... Tiene muchísimo FIE para subir el nivel. Vale. Vamos a por este. Nos volvimos en el bosque verde. Ah, sí, a ver cómo se llama. A luchar contra el cazabichos, Cornelio. No me suena yo... Un Cornelio en el bosque verde. Pues ya es bicho normal, ¿no? ¡Mierda! Vale. Muerte. Al 11, por fin. No. Eso es muy lento. ¿Qué más? Fivas. Esto era peligroso. Vale. Si no hace daño en serio, todo el mundo es peligroso. Ah, no está mal. Uff. Que sí, que el tipo acero está muy bien, pero... Los ataques de agua... Suerte que fallan, los poderosos. Le queda otro. Bueno. Este es... Es normal. Voy a hacer otro restandor. Y... Haré una pausita, un segundito, para ir a curarme. Mierda, ya empezaron a colar. Bueno, en un principio, gracias a la tormenta arena, que le pega... Ya debería de morir, porque antes le quita la mitad de la vida. Perfecto. Bueno. Pues... Voy a... Bueno, no sé. Si estoy aquí al lado. La cosa es que tú ya irás más adelantado. Corre, corre, corre. Qué bien. Esto de correr está muy bien. Venga. Que sí. Que sí. Que sí. Vamos. Corre, 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 corre. ¿Por aquí abajo hay alguien? No. O sea, es turno de suma. Lo que menos suba, todos nuestros Pokémon son... Bastante délices. O sea, lindos, perdón. Este tiene dos. Ninguno. Lo siento, pero... Luego, un ataque ala o algo así me revienta. Es perfecto. Por favor. Bueno, no pasa nada. Estoy atacando por la parte especial. Vale. Siguiente muere. Uf. Pero yo me he quitado a poco, ¿no? Sí, sí, sí. Me he quitado tres con un crítico. ¿En serio? Vale. Y lo último, un Pulpix. Joder. El fuego me es muy peligroso. A ver qué me hace, mío, lo que me da. Uf. Me ha. Esto, lo ves, ya no me hace gracia. Poción. Joder. Mátalo por lo que más quiera y meter un crítico de los tuyos. Ataque ala. Me he puesto tenso, ¿eh? Con el crítico. Bien, Tosca. Sí que tiene bien Tosca. Bueno. Neo sube... Sigue subiendo. No sé si llegamos con Zul. Entre unos Pokémon, pues luchemos. a luchar contra Kazamichu un poco frichado a ver yo pero le quito más es que Dolly Rayo es bastante potente también es cierto que es un Widil ya tendría que estar un Kakuna un Ralts no jodas que hace con Psíquico me he visto muerto he visto que Zuni es que diría Psíquico estamos locos es lento mejor que este seguro porque este hace 50 de daño y este mínimo hace 50 de daño así que por esto lo canto mira, a ver si existe el objeto que te garantiza azul aquí lo siento pero Zuni no puede morir así que va a ir G.A espero que no spame mucho el del equipo a ver que no muera nadie por favor siguiente debería de morir G.A sentirme que estará poco no me falle G.A es que ha hecho ha hecho doble equipo cuántos resplandores me quedan este no, si al final se matará el solo me lo voy a guardar por si acaso hostia puta pégate pégate por favor aleluya por lo menos la tormenta arena lo va matando mira, dale por favor aleluya la mierda experiencia que me ha dado por culo Kakuna suerte que me que me guardan rascando ala mátalo anda mátalo vacuna debilada bien al 12 hostia que buen nivel ¿no? con nuevos pokémonos te habría ganado bueno gente pues lo vamos a dejar por aquí iré a curarme y nos vemos en el próximo episodio gente hasta luego en el próximo episodio y nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.